Tenemos las imágenes allá arriba, hace ya unos minutos, que fue despachado de la Procuraduría General de la República el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz, que fue interrogado hace ya unos minutos, por espacio de unas tres horas, en la Procuraduría General de la República. Pero bastante, que en tres horas se habla mucho, mucho, y se llega lejos también. Miren, Temístocles Montaz tiene pendiente en la justicia, y fue llamado por esto, acusaciones de vínculos con los sobornos del tema de Odebrecht. Pero el ex Procurador General de la República, Janalain Rodríguez, informó, o más bien la Procuraduría informó, que el expediente en el que se encuentra Temístocles Montaz, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Rudy González, y otros que fueron beneficiados con el archivo definitivo de su expediente del caso Odebrecht. Ustedes saben que todos ellos fueron presos por los sobornos del caso Odebrecht. Luego fueron liberados bajo condición de la justicia. Y esta administración, que está encabezada por doña Miriam Germán Brito, en la Procuraduría General de la República, decidió investigar el por qué este expediente fue archivado de manera definitiva. Y en el día de hoy, Temístocles Montaz fue llamado nuevamente. No se sabe si en las próximas horas se estará llamando a Julio César Valentín, se estará llamando a Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Rudy González, que salió electo alcalde del municipio de Asua, y que también está en este expediente que fue archivado de manera definitiva. Esto forma parte de lo que ha prometido y prometió, y ya cumplió el presidente de la República, Luis Abinader, de darle una justicia independiente a los dominicanos. Así es que, a las dos de la tarde continúan los interrogatorios en el día de hoy. Le toca el interrogatorio de hoy a Yocasta Guzmán, que es la exdirectora de Contrataciones Públicas. Ahí hay un lío feo, muy feo, entre ella y la exdirectora del INAIP, Berleniza Franco. Se están tirando las cajas y los cajones en cuanto a una licitación de 40.000 kits de alimentos con relación al inicio de la pandemia, recuerdan ustedes, y de la inclusión o no de un decreto de la institución de un decreto de emergencia. Ahí no se sabe quién dio la orden, de quién proveyó de que este expediente fuera tramitado. Oigan, ahí hay un lío que solamente la justicia puede esclarecer eso. El río viene, como dicen en el campo, viene sucio, viene sucio. Hay que comenzar a limpiar estas aguas, solamente eso puede hacerlo la justicia. El pueblo dominicano está a la expectativa de que esto pueda esclarecerse en esta administración de una justicia independiente. Bueno, rápidamente, hay un comunicado, que ustedes vieron el documento ahí, que ha sido dado a conocer en el día de ayer por el presidente de la República. Fija una posición definitiva y contundente con relación al tema de los allanamientos en contra de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. No quiero circo. El que meta la mano en este gobierno no tiene defensores. Es lo que advirtió el presidente de la República en ese comunicado que ustedes ven ahí. Y es una posición responsable. Si se quiere justicia responsable, el Ministerio Público no puede ser intervenido de ninguna manera por el Poder Ejecutivo. Si lo hace el presidente Luis Abinader, comete un error garrafal, un gazapo histórico que le va a quedar para toda la vida en caso de que se entrometa en esto que él ha prometido de justicia independiente con relación a estos casos. Se espera que en las próximas horas, a partir del lunes, vuelvan nuevos interrogatorios. Repito, a las 2 de la tarde estará siendo interrogada la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán. Usted tiene más detalle de estas y otras informaciones a las 2 de la tarde por Noticentro. Mientras tanto, vamos a la pausa y continuamos con más alegría en este viernes en la opción 13.0.